Y en el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán, que se caracteriza por ser productor de Loroco, pues bueno, gracias a este cultivo, muchos han sacado adelante a sus familias. Y este fin de semana se convirtió Loroco en el rey de ese lugar. Vamos a ver. Amplia oferta gastronómica, donde la dieta fue olvidada. Emprendedores de San Lorenzo daban a conocer sus platillos. A nosotros le tenemos las hamburguesas, pero con la carne de res, lleva una base de Loroco. Le tenemos también ceviches, los ceviches van acompañados de un chilito de Loroco, procesado con tres tipos de chile, chile tepe, chile de flor y chile de chucho. Y el fresco de ensalada, que comúnmente la gente sabe que lleva mamey, piña y todo eso, pero nosotros le ponemos Loroco aparte al fresco. Tenemos la ventaja de que el Loroco es una hortaliza que tiene un sabor neutro, que lo podemos ocupar tanto en lo dulce como en lo salado. Le estamos ofreciendo la cuajada con Loroco. Lleva chilito de Loroco y va acompañado también de chorizo. El chorizo también lleva Loroco. Y también le tenemos la torta, torta de pan, también con Loroco. Los que más disfrutaron, los asistentes. Lo sabroso, el Loroco le da algo muy especial, así como el sabor a las pupusas, riquísimo. ¿Ya habías probado alguna vez con ese valorcito agregado? No, primera vez, riquísimo. Pupusas de Loroco, pero están sabrosas. No importa la hora, almuerzo, cena, siempre es bueno una pupusa. Sí, de toda hora, es buena. El cariño de nuestro público también fue parte del festival. A don Alex especialmente y a don Mundo, que no peleen tanto en deportes. De todos modos, el que gana es el mejor. Así de que mi respeto, siempre admiración y a Cuatro Visión y bendiciones desde el Festival de Loroco y le visito desde Chalchuapa. Con imágenes de Francisco Casillo, Mónica Linares, Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!